Ejemplo 2. Se tomó una muestra de 10 estudiantes y se les consultó la nota final que obtuvieron en las clases de Historia y Matemática. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. Inciso a. Determine el arreglo bidimensional y el diagrama de dispersión. El arreglo bidimensional se forma construyendo pares ordenados definiendo a x como historia, por ejemplo la nota de historia y y como la nota de matemática. Así el primer par ordenado tiene a x 60 y y 80. El segundo punto, 55, 70, etc. Ahora procedemos a graficar estos pares ordenados. Para el primer punto tenemos que x vale 60 y y 80. Segundo punto x 55 y y 70. Tercer punto 82 y 73. Y así lo hacemos con los demás puntos. Y finalmente tenemos nuestro diagrama de dispersión. Podemos apreciar que la correlación que hay entre las variables es positiva ya que estos puntos tienen una tendencia creciente. Pero se podría decir que la correlación no es tan fuerte ya que estos puntos no están cerca de la recta. Comprobaremos esta suposición cuando calculemos el coeficiente de correlación de Pearson. Inciso B, determina el coeficiente de correlación de Pearson e interpreta el resultado. Ahora, a diferencia del ejemplo 1, obtendremos este coeficiente usando la calculadora en modo de reversión, ya que esta es una forma más directa de hacer los cálculos. Primero explicaremos el procedimiento para los modelos MS. En este caso vamos a presionar la tecla modo cuantas veces sea necesario hasta que nos aparezca la opción de regresión. En esta calculadora es la opción 2. Luego vamos a presionar la opción de lineal, que en esta calculadora es el botón 1. Podemos ver que en la pantalla ya tenemos la opción de regresión. Ahora, para introducir los datos vamos a poner primero el X, luego presionar la tecla coma y el valor de Y. Este es un par ordenado. Luego presionamos la tecla M+, y podemos ver que ya se ha introducido un par ordenado. Vamos al siguiente, 55,70. Siguiente, 82,73 M+. Noten que al final N debe ser el total de los pares ordenados que tenemos en el ejemplo o en el problema. Ahora, las sumatorias se obtienen presionando la tecla Shift y la opción S-Sum, que en esta calculadora es la tecla 1. S-Sum. Entonces, si queremos la sumatoria de X, sería la opción 2. Bueno, si queremos N, en primer lugar, sería la opción 3. 3 igual a 10. S es N. Para obtener la sumatoria de X, volvemos a presionar Shift, S-Sum y ahora la opción 2. Igual, 742. Sumatoria de X cuadrado, otra vez Shift, opción S-Sum y la tecla 1, 57,680. Sumatoria de Y, Shift, S-Sum. Ahora aquí vamos a correr, vamos a presionar el cursor flecha derecha para obtener otras opciones en el menú. Y así tenemos la sumatoria de Y, la opción 2. 2 igual, 779. Nos falta la sumatoria de Y cuadrado, otra vez Shift, S-Sum. Ahora, movemos con la flecha derecha, sumatoria de Y cuadrado, opción 1, igual, 62,707. Sumatoria de XY, buscamos, opción 3, 59,174. Y finalmente el valor de R. Para eso vamos a activar lo que son la opción S-Bar, Shift, en esta calculadora es la tecla 2. Y nos vamos a desplazar hasta obtener o encontrar el coeficiente de correlación que aquí aparece como la opción 3. Y en este caso es 0.5956. Así podemos interpretar el resultado de la siguiente forma. Podemos decir que las variables Historia y Matemática tienen una correlación moderada, ya que el coeficiente de correlación, su valor absoluto está entre 0.3 y 0.7. Si nos equivocamos a la hora de introducir los datos en el modo regresión, tenemos que salirnos de este modo para que se limpie la memoria y volvamos a introducir los datos nuevamente. Esto se hace simplemente presionando la tecla Modo y seleccionando la tecla, la opción 1, que es el modo por defecto. Para obtener el coeficiente de correlación de Pearson con los modelos Casio, E, S, presionamos la tecla Modo, luego la opción 2, Estadística, luego la opción 2, A más BX, que es la regresión lineal. Ahora introducimos los datos, entonces los X, 60, 55, 82, etc. Ahora pasamos a los valores de Y, 80, 70, etc. Aquí ya tengo todos los valores en la tabla de los pares ordenados. Luego nos salimos de la tabla, para eso presionamos la tecla C. Los datos siempre están guardados. Ahora, Shift, 1, y nos vamos a la opción Sumas, la opción 4. Si queremos la sumatoria de X, la opción 2, igual, 742. Si queremos la sumatoria de X al cuadrado, otra vez, 4. Y sería la opción 1, igual, 57,680. Shift, 1, 4 sumas, la sumatoria en Y, es la opción 4, igual a 779. Shift, 1, sumas, la sumatoria de Y al cuadrado, es la 3. 62,707. Y la última que nos falta, Shift, 1, 4 sumas, en la opción 5. 59,174. Y, para sacar el coeficiente de Pearson, otra vez, Shift, 1, nos vamos a 7, regresión, y sería la opción 3, igual, 0.5956. Si, por alguna razón, nos equivocamos a la hora de introducir los datos, pues, simplemente nos salimos del modo, y nos vamos al modo por defecto, que es el modo 1. Entonces, cuando presionamos el modo 1, lo que ocurre es que la tabla, pues, se limpia, como ustedes pueden observar a continuación. Si, la tabla, pues, se limpia, como ustedes pueden observar a continuación, ya está llegando al camino, se limpia, como ustedes pueden observar a continuación. Gracias.